Todo esto, todo esto, es ropa de todo tipo, para todas las edades, que se ha ido acumulando aquí en el estadio de Mestalla y que el Valencia no sabe de qué forma la puede distribuir, porque el banco de alimentos, todo, eh, todo, todo, son cajas llenas de ropa, todo, todo, todo. Esto es de bebés, todo, 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 ropa acumulada en estos cuatro días y que el Valencia no sabe cómo distribuir a las zonas necesitadas, porque el banco de alimentos se dedica a distribuir alimentos, pero toda esta ropa tiene que llegar a su destino y todavía no sabemos cómo.